Vamos a ver si está... Perdón, perdón, es que se me atravesaron ¡Ah, que ha empezado Santa Fe Clan! ¡Al volante con el escorpión dorado! ¿Cómo te digo Ángel? ¿Te digo Quesada? ¿Te digo Santa Fe? ¿Te digo Clan? ¿Cómo te dicen? ¿Santa Fe? ¿Cómo te dicen tus cuates? El Güero ¡El Güero! ¡Ay, cabrón! Pinche Brad Pitt, cabrón ¿Y cómo te dicen tus fans? Pues Ángel Ángel No, sí, Quesada, El Güero, Santa Fe ¿De lo que sea? Sí, muy bien ¿Cuántos son en tu pinche Clan? Pues en mi equipo, en mi equipo de 4 y de 3 somos como unos 20 ¿Y pero los que se suben al escenario a echar desmadre? ¿Cuántos son? ¿A los del escenario? Soy yo, mi carnal El Tornillo es el que me hace la segunda, si también toca el acordeón, yo también toco el acordeón Traigo mi carnal que toca el bajo, mi DJ, batería, guitarra No mames, ya pareces la arrolladora ronda ni nunca Para los que no están acostumbrados a escuchar música contestataria de así como de pinches locos Diles por favor, defineles qué tipo de música tocas Yo hago rap Rap Pero desde Morrillo me gustan las cumbias y mucha gente me dice que sí hago reggae Ajá Y sabe como que está ahí algo combinado Pues yo soy rapero, yo crecí ahí en el barrio haciendo hip hop desde Morrillo desde los 12, 13 años Pero las cumbias pues las bailo desde los 9, 10 ¿Con esos elementos no eres fan así como del pinche gran silencio? Ah, huevo ¿Es un poco así no wey? Acá como cumbiero, reggae, la chingada, regga muffin Estamos hablando ahí para hacer una rolita ¿Ah, neta? El rey, ahora le dicen el rey de las colaboraciones No mames ya wey ¿Y cuál es la colaboración más loca que has hecho hasta ahora? Así que digan, no mames Pues la de Lupita Rivera Que pinche combinación Y yo canta El pelotero El pelotero El pelotero El pelotero ¿Has escuchado un wey que canta más culero que el Lupillo Rivera en tu vida? Ah, que fue Pero con un chingo de actitud al poco No, la neta es un chido de Lupillo Yo lo estuve ahí conterreando y... No mames, que va a ser chido Ese wey todavía me debe como 100 dólares ¿Si o qué? Desde la última vez que me dijo que si le cambiaba un tatuaje Hasta fue a mi barrio, fue a visitar a mi jefa a mi barrio ¿A poco? Neta, pues estuvo chido ¿Tu jefa es un fan de Lupillo? Pues si, todos lo conocen ahí Y no cualquiera pues va así para el barrio Y el Lupillo fue Y había un chingo de desmalle, un chingo de gente Pero fue ahí y saludo a mi jefa Ah, pues estuvo chido, ¿no? Que chido No, el Lupillo es de huevos Y me estabas diciendo que detrás de esta pinche colaboración Que todavía sigue creciendo O sea, todavía sigue creciendo en popularidad y en visitas Detrás de ese desmadre, el que lo organizó fue el pinche Lupillo, ¿no? Si, fue el de la idea con su productor Pero, pues fueron los que hicieron el junte del alemán conmigo Ya que la gente dice y dice que cuando nos juntamos Y pues el Lupillo fue el culpable de todo este Y pues que chido, yo la neta crecí escuchando en el barrio Soyspress Hill Y pues se siente bien chido ahorita Pues estar con, con Be Real, con es mis cosas A huevo ¿Tú ya conocías a Lupillo de antes? Ah, de su rol así, pero de... ¿Pero de persona así de que te haya hablado y así? No ¿No? ¿Nunca? Hasta que te ha hablado ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Venga! ¡Venga! ¿O cómo te dijo? Sí, habló con mi manager y ya, se armó ¡Uy! Disculpe, yo me acuerdo con el pinche Quesada Era humilde Y podrías hablar con él directamente Ahora ahí te falta con tu pinche manager ¡Qué perro! ¡A ti si te hable yo! Me acuerdo, me acuerdo Ahí sí me acuerdo cuando llegó el ángel Que hace con sus moquitos ahí En unos premios para pedirme fotografía Ah, ¿te pagaste de lanza, perro? No, yo el chinga saqué mi cartel de ti que tengo Y ahí muere A huevo que sí, pinche drogadicto de mierda Malo, malo, eres chico malo Y se pone chigón Pero sí está cagado Porque sí me has dicho varios güeyes que se juntan Mira, mi jefe era cartero ¿Tu papá era cartero? No mames, y lo metieron en la cárcel por carterista ¿Por qué? No, no mames, ya se jubiló Ah, también los carteristas se jubilan Sí, mon ¿Y por qué no mueva carteras? ¿O cómo? Ese güey, era cartero Por eso, huevos Ah, cartero de cartas Sí, mon, llevaba las cartas Ah, pues explícame ¿Y qué hacía? ¿Chiflaba? ¿Cómo le hacían los carteros? No, traía una moto y le subía por todos los callejones ¿Y tú le ayudabas o no? Sí, yo me llegué a ir con él dos, tres veces y me mandaba A ir a llevar todas esas cartas y aviéntalas por abajo de las puertas Ah, güey A veces ni las aventaba, las aventaba por abajo ¿No pasó que tu familia, a lo mejor la familia del Ángel Quesado Era de carteristas durante toda su vida? Y dijiste, no, tienes que ser cartero como tu padre, nunca te dijo eso No, mi jefe aparte de cartero es albañil Ajá Y pues más bien esa fue la escuela que me dijeron Nada, si no te gusta tú ya, si no quieres nada, sí, me llevaba a mi jefe ¿Al levantar cemento y así? Cada que me llevaba yo le decía, no jefe, me duele la cabeza Me duele la panza y ya me mandaba a cantar Pues es que sí, no mames, güey, te decían A ver, mezclale el cemento y regresaba y ya, picho, se me va a hacer así ¿Y qué haces este? No, mejor, mejor este, voy a aprender a rapiar Mejor voy a cantar Sí, todo empezó en los bailes sonideos, te digo, desde los ocho, nueve años yo me iba a los bailes Y mandaba saludos para mi barrio y ya al final del baile yo compraba el disco y ya pues yo ya me llevaba a las cumbias con saludos Pa, McManu, o sea ¿cómo, cómo, cómo hace ese pedo? O sea, hace cuenta que ahí… Saludos, saludos Pero yo me inventaba saludos y yo se los decía con rimas al sonido Ah, que cagado, güey Este, William P agenda y hoy liedo, a veces hicimos episodios Todos los saludos ahí, y un chingo de saludos, este... Por eso usted no pasa nada de nada de las riñas y así ya se saca nada Así era, entonces de ese entonces como que yo ya hacía rap pero en mis notas traía un chingo de saludos, eran rimas con saludos. ¡Qué cagado! O sea, pudiste haberte dedicado también a hacer tarjetas así de felicitación. ¿A los cuántos años te pusiste tu primer tatuaje? Más o menos, como a los 13, 14. ¿A los 13? No, mami. ¿Y qué te dijeron tus papás? No, pues no se los enseñé. ¿Sí te cagaban? Sí, mi amor, me dice, estos fueron de los primeros. ¿Qué dices, casada? Me los hice ahí en el barrio, hacíamos maquinitas de tatuar, también tatuó, de rato te hago algo. ¡A huevo, güey! Ya me hago un Hello Kitty acá, pero tirando pito. ¡Tago un men! Oye, entonces a los 13 años, ¿tus papás están tatuados o no? Sí. ¿Y luego por qué te lo hacen de pedo, güey? No, pues se tataron. ¿Te faltaban huevos? Dime, yo te prensa. No, se tataron hace poquito, mi jefe se puso aquí. Mira, él es mi jefe. Ah, güey. No, mami, ¿apoco? ¿Tu papá es Giovanni dos Santos? Mira, mira, Giovanni, vela. Ahí igual tienen. No, mi jefe traía aquí una igual de mi rostro. Y traía aquí el logo de Santa Fe y mi nombre. Y mi jefa también traía aquí las iniciales de los otros nombres. O sea, se tatuaron ya de grandes llaves señales. Sí, hace poquito. Cuando tú tenías 13 años no tenían tatuajes ellos. No. Y entonces, ¿cuándo se dio cuenta que tenías una pinche rayada ahí? No, traía aquí unas letras que decían Santa Fe. Aquí traía unas notas. Aquí otra nota. Aquí traía el de Quesada. En la espalda. Hace cuenta que un carnal de ahí de mi barrio, el Víctor. Ajá. Le dije, carnal, como hacíamos maquinitas entre nosotros con agujas y con cucharas. Bien salubre todo eso. Le dije, oye, ponme en la espalda. Es mi vida y la vivo como yo quiero. Y banda, y que me pone, es mi vida y la vivo como yo como. Te lo juro. Tú no tienes esa rostro. No, me lo tapé, me lo tapé. Pero ahora me lo voy a ir a hacer con láser porque me quiero hacer unos rostros tíos. Es que no sabías algo, güey. Esta morra concursó para estar en el escorpión al volante. En vivo y a todo pinche color. ¿Sí o qué? Sí. ¿Y qué te ganaste? Estar aquí. ¿Pero cómo te lo ganaste? Oler mis feromonas. Yo creo que me estorvió. ¡Yo no te he rotado todavía! Entonces, ¿qué dijiste cuando te dijeron la primera vez que ganaste? Yo dije que quería vivir la experiencia porque, pues, ¿quién no quiere estar cerca de ti, no? Y ya que gané, era como a la una de la mañana cuando vi el mensaje y corrí con mi mamá. ¡Gané! Y la sé, ¿qué? Y yo, gané, era el escorpión, mamá. ¡Ay, me asustas! Y yo, perdón. Yo pensé que era algo importante como dinero en efectivo o algo así. Es lo bueno de tener un pinche dios aquí en Santa María. Tú júntate conmigo más allá y así te van a llover las murritas y que se ganen concursos para venir hasta aquí. Nada más vino para estar aquí presente y para vivir la experiencia del escorpión al volante. Este, gracias a pinche Megacable. Chido. Gracias. ¿Sí te pagaron todo o no? Sí, todo. ¡Coste! O sea, ¿no te debo nada? Nada. Si no, Ángel, te presta, ¿eh? No, no, todo bien. Ah, bueno. Si ustedes quieren hacerle como a Atsin, así que un día sean dignos de subirse con un dios, sigan todas las redes de Megacable, tengan también mis redes, güey, porque ahí estamos anunciando para toda la gente estúpida que va a decir ¡Ay! ¿Cuándo pasó eso, güey? ¿Cuándo fue ese concurso? ¡Yo ni me enteré! Porque están pendejos, porque no están chijones. Pero sigan a Megacable, sigan el escorpión dorado, así como a Atsin, para que contesten chinga. Mira, con dos dioses, el dios del rap y el dios del internet. Aquí está Atsin viviendo la experiencia de escorpión al volante. ¡Yay! De nada, Megacable, por darle la oportunidad a mortales. ¿Y tú qué ves en Megacable? Obviamente nada más al escorpión dorado, ¿no? Obviamente. Sí, obvio. Eso chingada. Nada, me gusta ver, pues, películas. Ajá. De comedia, porque estoy bien sacatona y me dan miedo las de terror, entonces. Y el escorpión dorado, a menos que el escorpión salga en un programa de televisión, ahí sí. Ahí sí. Hasta lo grabas. Exacto, sí lo grabo. Y regresas en vivo para ver mi peluche en el estuche. Y lo veo en las noches. Eso. Porque pausas, grabas, regresas en tiempo real. A huevo, Megacable, para ver el peluche en el estuche cuantas veces quieras. Es Luisito Comunica. Mi hermano, mi amigo. ¿Eso? ¿Cómo estás, crack? ¿Qué pasó, tipo, yo? ¿Vas a seguir chillando o qué? Ya me acordé, güey, que sí. Tu papá me habló y me dijo. Oye, sí. Te lo juro. Me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo se tatuó, está de la chingada. Y entonces te hizo una canción. Después de 50, no teníamos de regreso. Mi hijo, el mayor, que en el norte andó preso. Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo. ¿Y esta? Don Cheto se la gritó. Don Cheto es el papá de este cabrón. Yo la necesito ayer en la casa preparada. Pa' que cuando llegara. En la de, ¿por qué te tatuaste? No lo podíamos creer. Que mi hijo, después de tanto, estaba a punto de volver. Mas cuando vi a mi muchacho. Se bajó del avión. ¿Qué te tatuatis? Por no mal, ¿por qué te tatuatis? Por no mal, ¿por qué te tatuatis? Por no mal, ¿por qué te rayatis? Por no mal. Ya te desgraciatis y yo estuve farás. ¿Por qué te tatuatis? Por no mal. ¿Por qué te pintatis? Por no mal. ¿Por qué te rayatis? Por no mal. ¿Por qué te rayatis? Ya te desgraciatis y yo estuve farás. Te hablan, te hablan. Te hablan, te hablan. Otro pinche tatuado de mierda. Todo bien. Colabora con quien tú quieras. Pero con alguien que no. ¿Por qué con grupo firme, cabrón? Si esos güey son viciosos. Yo me acuerdo cuando tú eras bien decente. Te juntaste con esos culeros. Y te volviste así todo pinche drogadicto. Ah, pues eres cuando los conocí. Ese día que te conocí también. En los premios. Ah, no es cierto. Los conociste en los Spotify. Eso, eso. Yo estoy en todo, cabrón. Ah, no. Entonces donde te vi ya eran otros, ah. En los Elliot. Cuando yo conduje. Ah, no. Yo los vi ahí en los del Spotify. Lo viste en el Hong Kong. No te hagas pena. Ah, yo no sé qué es eso. Ah. ¿Qué pasó drogadicto? Mira. Ahí traes la mona de guayaba, ¿verdad? Bien. ¿A qué te dedicas? A cablista. Soy cablista. Ay, perro. Mírame. Préstame tu teléfono. ¿Traes teléfono? ¿Traes teléfono? ¿Traes teléfono? Dámame una foto. Dice que te preste el teléfono porque te lo vamos a tumbar. ¿Traes mota? ¿Traes mota? No. Ah, qué mamón, cabrón. Es que, güey, estoy chambeando. ¿Y qué tiene? ¿Cómo chambeas si no traes mota? Pura mona. Ah, pura mona. No es cierto, no, güey. Espera, ya llegó el Playmobil. Cuidado. ¿De guayaba o de naranja? Huevitos. ¿Tú cotorreaste a Facundo? Sí, ahora. Me estuvo mandando mensaje. ¿Y qué dice? Pero, pues, no sé. Si lo alcancé a ver, es que ya me voy mañana. Ay, pinche. ¿Tú le mandaste a él? No, estuvimos cotorreando y... Yo ya le había mandado mensajes, pero como que apenas los vio y me contestó y me dijo que estaba ocupado. Es que se le sube ese pinche anciano, güey. Nadie lo piensa. Ah, sí, yo también quiero conocerlo. Pero, pero, ¿por qué la quieres conocer? ¿Qué le ves a ese pendejo? ¿Qué te puede aportar? O sea, gana, gana más él juntándose contigo que tú, güey. Estoy aquí con el Santa Fe Clan. Te dije que, este, le estás ahí rogando, este... Ay, sí, güey. Y te le das hueva, pero ya le dije, ya le hablé bien de ti. Vamos a echar un gallo. Te quiere gallo, que tú conoces dónde venden, este, los chicharos mágicos. Algo más que quieras decir. Pues, he ganado un abrazo, lo admiro a Machín al cuando lo bachó. Ay, no mames, qué vas a mirar este pendejo. Ya contestó Facundo, espérame. Verga, güey. No mames, güey. Pinche Montiel, hasta que te juntas con alguien acá, madrolero, güey. Puro pinche amigo fresita puñetero que tienes, güey. Ahora sí te voy a respetar, güey. Ya que seas amigo, este, de gente chida, voy a empezar a respetarte, cam. ¿Qué opinas sobre lo que estabas platicado hace ratito? Esta combinación ya de géneros. O sea, estás chido, siempre fuiste así o en algún momento eras medio hater, así de... Ay, qué chico es su madre el reggaetón. Ay, qué chico es su madre los poperos. Algo así, ¿o no? No, pues mi barrio y mi familia no me dejan mentir. Yo, pues, hace cuenta que hago hip hop, soy rapero, pero yo crecí en México y traigo otra escuela diferente. Ahí en el barrio, pues, se escucha norteñas, se escuchan cumbias, se escucha reggaetón, se escucha rock and roll, se escucha de todo. Y, pues, como crecí entre esa escuela, pues, es como que traigo la idea de que, pues, yo puedo hacer música de lo que sea. Aunque sea rapero, yo respeto la historia del rap y del hip hop, pero, pues, yo crecí aquí en México y aquí es diferente. Tú, ahorita que estás soltero, te voy a presentar producto chilango, producto de calidad. ¡Ya llegué, mamacita! ¿Eres tú? Ya se acuerda de mí. Ya como que se le repapaloteó el corazón. A ver, ven acá, mamacita, ven. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo? No, espérame. No, espérame. No es cierto. ¿Cómo te llamabas? Recuérdame. Gabriela, para servirte. Gabriela, para servirte. Gabi, mucho gusto. El güero. El güero, le dicen en su barrio. El güero, muy bien. ¿Qué rima le puedes dedicar, Santa Fe? ¿Una así a capella? ¿Una capella? Sí. No sé, carnal. Es que luego, ¿qué tal que se enamora y te la bajo? No, dale. No se enamora. Tiene un concepto muy horrible de mí en esta camioneta. Pues es que vieras a ver todo lo que me venía diciendo. Yo te estaba diciendo puras cosas lindas. Mira, ¿a poco no te pierdes? Mira cómo te pierdes en sus ojos. De la hija de Don Omar. No me besas así, Doña Gaby, porque me pongo... ¡Eres el peor! Eres el peor. Si algún día tú dudas que yo te quiero. Pregúntale a la luna todo lo que por ti siento. Yo te cuidaré, tranquila, te lo prometo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Pronto voy, voy, pronto volveré. En las malas contigo y en las buenas también. No permitiré que se marchite la flor. No quieres mi dinero, solo quieres de mi amor. Ahí está. ¿Ves cómo si era bonito? Debajo de todo esto, acá... Que ella maneja, que ella maneja. Vente, tú vente. Bueno. Me voy a despedir de él. No, pero me enamoré de él. Ah, perdón. Mándale un beso para que se lo acomode donde quiera. Oye, muy cool. Para que pongan mis ruedas ahí en tu radio. Exactamente. Un chingón. Un chingón. Tengo unas que están groseras, pero tengo unas que no. Pero hay unas tiernas. Yo me acuerdo que en algún momento este pedo de los raperos era mucho de rivalizar y de echar pedo y la chingada. ¿Y eso es muy ochentero, muy noventero? ¿O tú también te lo abiertas? No, pues la neta yo ni me meto en problemas que no son míos. Ah, ¿no? ¿Por qué no? No, pues no. ¿No son buenos? No, perro. No, pregúntalo. Pregúntalo a los que sí han tenido problemas conmigo. Ah, que me la pela. No, yo respeto malchina a todos los carnales que me han dado la mano y me han abierto la puerta. Pero pues yo no me meto en problemas que no son míos y pues yo tengo mis problemas. ¿Para qué quiero más? ¿Y el otro lado que me dijiste del pinche Claudio Yalto? ¿De quién? De Claudio Yalto, del de Calo, que me dijiste, ah, me la pela el güey. No queda tu ídolo Claudio Yalto. ¿Quieres que diga lo que me dijiste de Franco? Ya se lo he dicho al pentejo. ¿Y luego lo del beso? ¿Qué? ¿Cuál beso? Esta pentejo. Ah, esta es la verga. No mames, mira. Que básico. La verga. Chatafe, chingón, cabrón. Aquí tienes tu pinche barrio que también te respalda de este lado del pinche país, güey. Y que te siguen en todas tus pinches redes sociales. Chantafe clan en todos lados. Y cuando quieras caerle a Guadalajara o a mi barrio ahí tienes tu casa. Ah, güey, mojónste, güey. No me dices y me voy a llegar con mi sleeping bag. No, sí, carnal. Muchas gracias por invitarme. Aunque te rasuras y aunque seas ya metrosexual, te vamos a despedir con el grito de guerra. ¡Pelucho no las nuches! Y ya, ya! Y ya!